Buenos días ciudadanos de Buena Vista, hoy soy vuestro despertador y os traigo el desayuno. ¿Os apetece un café con leche y una dona y una ración de premios gratis? Pues venga, que tenemos que cazar unos cuantos premios gratis porque ha empezado el nuevo evento de KSI. Ya sabéis que los que estáis suscritos en este canal os prometí que os avisaría, así que os aviso y os explico en qué consiste este evento que ya ha empezado y tenemos cosas gratis y no solamente hay cosas gratis, sino que también hay objetos limited. Amigos, atención que ha llegado nuestro momento, así que prepararos, a ver se viene lo bueno. ¡Empezamos vídeo! ¡Chau, chau, chau, chau! Pues hola, ¿qué tal, raco amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí racónidas desayunando con vosotros. Amigos, tenemos un nuevo evento, el KSI, que lo veis que está aquí ya nuevecito, ya ha empezado, así que si lo picáis ya veis que tenemos aquí toda la información y bueno, tenemos aquí también todos los premios. Así que vamos a echar un vistazo a los premios y vamos a ver cuáles de estos son gratuitos. Amigos, ya podéis disfrutar de unos auriculares dorados del evento de KSI. Como veis aquí tenéis el logo de KSI, son unos auriculares muy chulos, así que rápidamente antes de que acabe el evento lo que vamos a hacer es obtener, obtener ahora para tener un nuevo objeto gratis para nuestro inventario. Este no es el único objeto gratis, también tenemos una gorrita súper chula que pone a OTP y también la conseguiremos gratis, por supuesto, así que obtener, obtener ahora y de esta manera obtendremos dos objetos gratis para nuestro inventario muy chulos. Las podréis conseguir como siempre en la tienda de avatares, ponemos todos los objetos, ponemos actualizados recientemente y aquí nos saldría o si no nos vamos al evento de KSI y buscamos los objetos que están justo aquí abajo. Aquí estarían los auriculares y aquí estaría la gorra. ¿Y qué pasa con los otros objetos? Vamos a revisarlos. Como celebración del evento nuevo de KSI también han puesto su avatar, pero esta vez lo han puesto con un precio de 425 Robux. Se puede apreciar que en este avatar también han empezado a poner un poco de layered clothing, que es la ropa 3D, la ropa que se amolda al propio cuerpo y la verdad es que está bastante chulo, bastante guapo. También disponemos de una colección de emotes que ha sacado Roblox para este evento. Como veis es un emote que es como si estuviera luchando. Este también lamentablemente vale Robux, pero también tenemos el show de Maurice, otro emote más que, bueno, exactamente no sé lo que hace. Estos emotes los podéis probar en el juego. Y también tenemos el emote de WipeAppCallKSA, que para que no os gastéis Robux antes de comprarlo podéis hacer esto, mirad. Metéis dentro del juego, que lo tenéis en la pestaña del evento. Y dentro del juego, aquí abajo, veréis que hay unos emoticonos. Si los apretáis podéis ver una serie de emoticonos que parece que es uno de los que hemos visto. En verdad estos dos los hemos visto ahora mismo, son muy parecidos. Y aquí tenemos más emoticonos que dentro de poco se podrán desbloquear de alguna manera o si los adquirimos del catálogo de Roblox. Para más información de lo que consta el evento, también tenéis disponible por 150 Robux una capa que es la capa Royal, que esto irá unido a unos objetos especiales que os voy a enseñar ahora, Límites. También tendremos las gafas de neón por 60 Robux, también las han sacado. También tendremos la black bandana con rastas, con drits, creo que son rastas, ¿vale? Que también son bastante originales, por 80 Robux. Una mochila neón a juego con las gafas por 140 Robux. Y un cetro de rey, un royal cetro, pues aquí tenemos también un cetro por 120 Robux. También un casco súper chulo por 70 Robux, que está disponible también por el evento de KSI. Y luego objetos súper random como este de Royal War Hat, como los bifites de Londres, con la bandera también de Inglaterra. Un cinturón de campeón, que también pone KSI, lo podéis ver que está también bastante original. Sí, han salido objetos que valen Robux, pero al menos han salido dos objetos gratis. Y esto no es lo único chulo, chicos, os voy a enseñar otra cosita. Mirad qué pasa si os vais a la tienda de aquí, que pone Merch Shop, ¿vale? Hay tres objetos más que todavía tienen que salir, que estos tres objetos, como veis aquí pone, los Boxing Globes van a salir el viernes, y estos son los Boxing Globes. Este objeto va a ser limitado cuando salga. También lo tenéis aquí puesto, que lo pone aquí, limite, van a salir de forma limitada. Estos son exactamente los guantes que vamos a conseguir. Si me preguntáis si van a valer Robux o van a ser gratis, lo más seguro que valgan Robux, chicos, pero bueno, igualmente, como siempre digo en el canal, toda la información que necesitáis, suscribiros si no lo estáis, que yo os avisaré en otro vídeo, sea gratis o no sea gratis, yo haré vídeo, os avisaré, os lo explicaré, y todo esto, como siempre hacemos, ¿vale? Para conseguir objetos gratis, suscritos, y yo os aviso. ¿Qué más tenemos? Más objetos limitados, que sería en este caso el Sekinet Boxing+, que saldrá el sábado, saldrá el sábado, y es esta bandana de aquí, súper chula, de KSI. Este objeto también será limitado, por lo que siempre se podrá vender para ganar Robux si lo adquirimos. Y finalmente, la Royal Crown, la corona real, que saldrá el domingo. Esta es la corona, chicos, la corona también se ve muy chula, muy épica, y por supuesto, también va a ser de formato limitado, esos objetos limited, que se podrán vender también por Robux, porque seguramente subirá el precio cuando acabe el evento. Y nada, solo nos queda deciros que vamos a disfrutar juntos del evento de KSI, porque ahora mismo, dentro de tres horitas, va a empezar el concierto, no sé si es un concierto, van a pelear, no tengo ni idea, o va a salir aquí KSI a decirnos unas palabras, así que yo tendré el perfil abierto para jugar con vosotros y ver esto en directo. Así que, amigos, gracias por verme, espero que disfrutéis del evento y de los objetos gratis que os he enseñado, y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, a los que estáis suscritos con más premios, más promocodes, más noticias de Roblox y más eventos. Cuidarse mucho, feliz día, y hasta pronto. Chau.